Recorrer todos los días su finca La María en la vereda San Miguel es el mayor orgullo para Adriana y Juan Carlos. Poder ordeñar sus propias vacas y cultivar su propia tierra, un sueño hecho realidad para esta pareja dedicada a la ganadería y a la producción de leche en el municipio de Pacho, Cundinamarca. Estoy feliz porque entre muchas personas hemos sido beneficiados. Muchísima gente quisiera tener una ayuda como la que hemos tenido nosotros que nos han regalado tierra, nuestra vivienda y aparte de eso, pensando en las necesidades que tenemos nosotros, nos han dado un subsidio para un proyecto productivo. Sí, ya somos propietarios de esta tierra, ya tenemos título definitivo. Esta pareja y su hija de 10 años son felices gracias a que hacen parte de las 225 familias de la provincia de Río Negro, Cundinamarca, que se beneficiaron con la implementación de proyectos productivos, vivienda de interés social rural y titulación de baldíos. Para participar en esta convocatoria tuvimos que presentar nuestros documentos, fotocopias de documentos, del registro de la hija que teníamos y ahí fuimos seleccionados. Los dos y su hija vivieron mucho tiempo en la casa de los padres de Juan Carlos, pero la ilusión de tener casa propia se les cumplió con el apoyo del Estado. Pues ahorita contentos porque ya nos han dado nuestra propia vivienda para nuestra familia. Techo propio que se levantó en tiempo récord. La construcción de la vivienda duró alrededor de 15 días, que fue lo que se demoraron los maestros en realizarla. Hace cerca de dos meses habitan lo que siempre desearon. Ha sido un acto muy generoso de parte del Estado ayudarnos porque de ahí, de la producción que sacamos de nuestros animales, tenemos para el mercado, para nuestros gastos generales. Entonces ha sido una ayuda magnífica. A cada familia nos tocó aproximadamente unas cuatro hectáreas. Ahora siguen trabajando diariamente porque las metas son claras. Quiero verla con muchas flores. Quiero también tener una huerta donde tengamos los productos para nuestro diario, frutales. Mi perspectiva a futuro es mejorar cada vez más, aumentar mi ganadería para tener unos mejores ingresos y así darle un buen bienestar a mi familia. Con los recursos que recibió esta pareja de pachunos, compraron varias vacas, concentrados, insumo y abonos para pastos. Aproximadamente saco 35 a 40 litros diarios en este momento. Teniendo en cuenta que estamos saliendo de una temporada de verano, nos estamos ya aproximando al invierno y ya esperamos mejorar esta producción. Dura labor desde muy tempranas horas del día para darle un buen legado a su hija. Que no tenga necesidad de irse a la ciudad, porque aquí en el campo, aparte de tener un aire puro, podemos adquirir recursos. Entonces, que aparte de ayudarnos a nosotros, puede hasta ayudar a la misma comunidad. Adriana y Juan Carlos, dos pequeños empresarios que gracias a la ayuda del gobierno nacional son en Pacho, Cundinamarca, ejemplo de superación y progreso.